Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este taller sobre el tema vende estratégicamente. Durante una hora estaremos aproximadamente conectados y al final tendremos un espacio para responder preguntas o dudas o si gustan nos las pueden dejar por el chat. Este taller online es presentado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y apoyado por la Dirección de Postgrados de la Universidad ICESI, en la cual ya tenemos inscripciones abiertas por si tienen dudas o preguntas sobre algún postgrado que les llame la atención porque tenemos una amplia gama y portafolio de los mismos. Marcela Huertas va a estar en el chat respondiendo sus dudas, preguntas y también dejándoles el WhatsApp de ella para que le hablen, les pregunten y ellos les aclaran dudas e inquietudes de las diferencias entre las mismas. Así que gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista de hoy, Mauricio Monroy, CEO y consultor de App Potential Consulting, empresa dedicada a desarrollar el potencial humano a través de diseño, la ejecución y el seguimiento de procesos de formación, socio y director de marketing, ventas de We Are Management, empresa dedicada a escalar ventas en canales digitales y por supuesto egresado de la Universidad ICESI. Así que bienvenido. Bueno, Daniela, muchísimas gracias y a todos un placer poder estar acá con ustedes en este espacio y mejor dicho, el hecho de estar acá los quiero felicitar porque el hecho que tú estés aquí conectado quiere decir que quieres aprender algo nuevo, por supuesto, para aplicarlo en tu empresa, en la empresa en la que estás trabajando y poder cada vez a través de la educación, pues ser un mejor profesional. Entonces es un placer poderlos acompañar. Yo quiero comenzar con algo y les voy a mostrar un video. Quiero compartirte este video donde vamos a ver un vendedor y cuéntame ese vendedor que vamos a ver. Analízalo muy bien y cuéntame qué fortalezas ves en ese vendedor y qué crees que ese vendedor podría mejorar. Vamos con el video. Por favor, si no se escucha el audio, me confirma, pero sí, 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 yo creo que se ha escuchado. Sí, señor, este un vendedor que salió preparado para no decir que no y toca la puerta de una casa un domingo por la mañana y abre un señor, dígame, dice, mire, caballero, hemos traído las últimas aspiradoras que salieron al mercado. Aspiran humo, aspiran ácaro, aspiran humedad. Dice, mi hermano, mire, yo no tengo tiempo. Tiempo, no se preocupe porque tengo reloje de cadenita, reloje análogo, reloje digital. Dice, no, mi hermano, ¿sabe qué? Yo tengo deseo de matarlo. Tengo, matarme. Tampoco se preocupe porque tengo un calibre 38, tengo 45, tengo copeta 12. Dice, no, denme un revólver. Y se lo pone en la mano. Dice, pero no tiene bala. A mí tengo balas de goma, balas explosivas. Dice, no, denme una bala para este revólver. Y se lo pone y le hace así en el pecho al vendedor. Y cae el vendedor así en el jardín. Y se levanta y dice, también tenemos chalecos antibalas, maga corta, maga larga. Bueno, si en este momento, si en este momento yo les pregunto a ustedes, ese vendedor, ¿qué fortalezas tiene ustedes que me dirían? Cuéntenme ahí por el chat. ¿Qué fortalezas vemos que ese vendedor tenga el que vimos ahí en ese video? ¿Qué fortalezas vemos? ¿Qué tiene de fortalezas ese vendedor? La persistencia, Isabel, aclaro. El vendedor está persistiendo y va, no se rinde, persiste, ahorita logro, es creativo, maneja objeciones. Ahora hablamos de eso porque realmente no es que las haya manejado. Intentó responder, sí, pero que las maneje de acuerdo a una necesidad, no necesariamente. ¿Qué vemos motivado a vender? Por supuesto. Ahora, ¿qué tiene por mejorar? ¿Qué le vemos por mejorar a ese vendedor? ¿Qué le vemos por mejorar a ese vendedor? No tiene un nicho específico de acuerdo, llegó ofreciendo de todo, totalmente de acuerdo. ¿Qué tiene por mejorar? No estudió la necesidad, fue demasiado acelerada, habló y habló y habló. Perfecto. Miren, ese vendedor que vemos ahí es normal, no escuchó al cliente, perfecto. Normalmente ese es el típico vendedor culebrero. Tradicionalmente, tradicionalmente se ha hablado que el vendedor, dicen como que, ah, esta persona es sociable, habla súper bien, entonces sería muy bueno en ventas. Hoy en día no necesariamente el mejor hablando, no necesariamente es el mejor vendedor. Por supuesto que el laboratorio es importante, pero es muy, 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 muy relevante cómo yo puedo ser un vendedor más estratégico, cómo puedo escuchar mejor al cliente, cómo puedo estar más atento a su necesidad, cómo puedo lograr al final acelerar mis resultados comerciales con menos esfuerzo. Ahora, ahí estamos viendo un vendedor ya de cara al cliente, pero qué otros elementos hay detrás de la venta que nos permiten lograr mejores resultados. Y justamente de eso vamos a hablar. Ese tipo de vendedor hoy en día, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas y con equipos comerciales en más de ocho países. Y tienen algo en común y es que todos están buscando una forma más estratégica de vender y que el vendedor es más estratégico también en el manejo con su cliente, que no necesariamente vender se trata de hablar y ser muy bueno convenciendo al cliente. No necesariamente hay otros aspectos. Cuéntenme quiénes de los que están acá son personas que están aquí para que lo que van a aprender lo van a poner en práctica. Quiénes de aquí son de los que ponen en práctica lo que aprenden y lo llevan a la acción? Quiénes de los que están acá quieren acelerar sus resultados comerciales de una forma mucho más estratégica? Perfecto, perfecto. Jerry, Ángela, Paula. Bueno, excelente. Entonces, para comenzar, esto no va a ser, digamos que vamos a estar compartiendo bastante. Y los ejemplos que vamos a ir dando en el tema, quiero hacerlos de acuerdo a ustedes. O sea, muy ajustado a los que están acá conectados en vivo. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Quiero hacerles una pregunta para que para que nos vayamos conociendo. Una pregunta que les hago. Es cuéntame. Tú que estás acá conectado por ahí por el chat. Cuéntame si tú tienes tu empresa. O sea, lo que estás aquí conectado para aplicarlo en tu empresa. O si trabajas en ventas en una empresa. O sea, si eres vendedor, ejecutivo, asesor, genente de ventas en una empresa. Cuéntame qué rol tienes para entender un poco ahí por el chat. Ahí por el chat yo los leo. Ambas. Ok, ok. Cordillera de puntos de ventas, asesor comercial para aplicarlo en mi negocio. Perfecto. Veo que tenemos que tenemos distintos. Grupo inmobiliario, venta de propiedad. No, entonces está clarísimo. Sería muy raro. Grupo inmobiliario, venta de zapatos. No sé. Está súper claro. Ahí veo que algunos inclusive se conectan de una cuenta corporativa. Perfecto. Entonces, bien. Aquí veo que tenemos personas que tienen su empresa y personas que trabajan para una empresa en la parte comercial. Excelente. Ahora, quiero hacerles ya otras preguntas. Esto me gustaría consolidarlo un poco más. En este momento ustedes pueden escanear este código QR o pueden dar clic en el link que está acá. Inclusive se los puede enviar por acá por el chat. Les puede enviar este link. Ahí les mandé un link en Menti. Que los va a llevar a una encuesta que vamos a hacer para entender el tipo de ventas que ustedes manejan. El más común que manejan en su empresa, en su negocio. Y también entender qué es lo que venden. ¿Por qué les digo esto? Para que lo que vemos de acuerdo a ustedes como público, en mayoría, en eso vamos a centrar nosotros los ejemplos. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar lo que vamos a ver. Escanean ese código QR o ingresan al link y los va a llevar a una presentación que sé que ya varios en este momento lo están respondiendo. Es una encuesta que tenemos. Los que de pronto no han podido entrar por el link o por el código QR pueden ir desde su dispositivo o de cualquier dispositivo a Menti.com. Usan este código y vamos contestando. Entonces, ¿qué tipo de cliente tienes en tu empresa? Entonces, veo que la mayoría, cliente directo, persona natural, seguido de cliente empresarial, o sea, venta B2B, business to business. Perfecto. Otros tienen consumidor online. Bueno, ahí vamos respondiendo. Hasta ahora van 30 respuestas. Perfecto. Va quedando clarísimo. Nadie de los que está acabando de a gobierno. Más que todo está a estos canales. Ok. Persona natural, cliente empresarial, consumidor online y también consumidor en punto B, venta. Listo. Súper claro. Vamos a esperar unos 20 segundos más y pasamos a la siguiente parte. Listo. Clarísimo. Clarísimo. Todos los que están acá conectados. Muy bien. Muy bien. Súper. 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 La una energía de todos acá y la atención de todos. Muy bien. Vemos que la mayoría son esos tres.